¿Todas las expresiones factorizan? Cuando estudiamos factoring, parece que cada expresión que se nos da factoriza, pero, ¿es este el caso? Veamos algunos ejemplos. La primera expresión es 25x al cuadrado más 36. Recuerde que el primer paso en la factorización siempre es factorizar el máximo factor común, pero aquí el único factor común entre 25x al cuadrado y 36 es 1, y por lo tanto, pasamos a otra estrategia. En este punto, podríamos reconocer que 25x al cuadrado, y 36 son ambos cuadrados perfectos. Si es útil, podemos escribir 25x al cuadrado como el cuadrado de 5 si podemos escribir 36 como el cuadrado de 6. Tenemos una suma de cuadrados, pero recuerde que solo una diferencia de cuadrados es factorizable como se muestra en esta fórmula aquí. Una suma de cuadrados no tiene en cuenta. Podemos intentar factorizarlo pero si multiplicamos los binomios, no obtendríamos 25x al cuadrado más 36. Como esta expresión no tiene en cuenta, podemos decir que la expresión es primo. Luego tenemos x al cuadrado menos 6x menos 8. Si el trinomio factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Debido a que el primer término es x al cuadrado, y los factores de x al cuadrado son x y x, colocamos una x en la primera posición del primer binomio, y una x en la primera posición del segundo binomio. Los segundos términos en los dos binomios deben ser los factores de 8 negativos que se suman a 6 negativos. Queremos ver si podemos encontrar los factores de negativo 8, el término constante que se suma al coeficiente de x, que es negativo 6. Negativo 2 veces positivo 4 es negativo 8, pero negativo 2 más 4 es igual a positivo 2, no negativo 6. Negativo 4 veces positivo 2 también es negativo 8, pero negativo 4 más 2 es negativo 2, que no es negativo 6. Bueno, también podríamos probar negativo 8 veces 1, pero negativo 8 más 1 es igual a 7 negativos, no a 6 negativos. También podríamos probar negativo 1 vez 8, que es negativo 8, pero negativo 1 más 8 es positivo 7, no negativo 6. Hemos agotado todas las posibilidades de factorizar el trinomio dado. El trinomio no tiene en cuenta, es primo. Puede ser tentador usar los factores negativo 2 y negativo 4, porque negativo 2 más negativo 4 es negativo 6, pero negativo 2 veces negativo 4 es positivo 8, no negativo 8. De nuevo, esto no tiene en cuenta. Última expresión, tenemos 64x al cuadrado más 36. Observe que 64x al cuadrado es un cuadrado perfecto y, por lo tanto, es 36, por lo que tenemos una suma de cuadrados. Pero esta no es la estrategia correcta. Recuerde, el primer paso es siempre factorizar el máximo factor común. El máximo común divisor entre 64x cuadrado y 36 es 4. Es útil, podríamos reescribir esto como 4 veces 16x al cuadrado más 4 veces 9. Solo para ver el mayor factor común de 4. El primer paso es factorizar los 4, por lo que esta expresión sí factoriza. Una vez que factorizamos nuestros 4, nos quedan 16x al cuadrado más 9. Ahora vemos si podemos factorizarlo más. Dentro de los paréntesis tenemos 16x al cuadrado más 9, ambos 16x al cuadrado y 9 son cuadrados perfectos, por lo que podríamos estar pensando que tenemos 4 veces el cuadrado de 4x, más el cuadrado de 3, pero nuevamente una suma de cuadrados no es factorizable y, por lo tanto, no podemos factorizar más esta expresión. Porque factorizamos los 4, es capaz de factorizar, simplemente no tiene en cuenta la forma en que pensamos que podría. La forma factorizada final es 4 veces la cantidad 16x al cuadrado más 9. Al estudiar la factorización, no podemos suponer que todas las expresiones factorizarán como esperamos. Espero que hayas encontrado esto útil.